Saludos al tri Acá dice Saludos de México, viva el rock Muerte el reggaetón, nos dice Javier Acosta Es toda una frase Bueno, después si querés podemos hablar Tengo mi querida al respecto Ah, bueno Bueno, cómo no Cerati Aboga lo que dice ahí En ámbito eléctrico, Cerati Ah, sí, sí Bueno, algo que nos caracteriza Nosotros tú hablaste de polémica Algo que caracteriza la radio Que justamente en todos los programas Generamos polémica Así que no tengas miedo por generarla Porque es tan grave De esta radio, generar polémica No, en absoluto tengo miedo de pronunciarme Yo respeto todos los géneros Respeto todos los géneros No hay nada que podamos hacer Para evitar El panorama musical Tan fragmentado que tenemos En toda América Latina Hoy en día A la música Lamentablemente La rigen parámetros Que no exceptúan Las coordenadas Culturales Y los valores sociales Que hemos fomentado Como sociedad Y nos hermanos Fácilmente Porque estamos Muy cerca A unos de otros Más allá De la idiosincrasia De cada pueblo Pero nos ha identificado A lo largo del último siglo De vida social y político Tener una Latinoamérica Muy empobrecida Sacudida Por golpes militares Por dictaduras Que han minado La libertad de expresión Del pueblo Y en esos momentos No puedo hablar De otros países Pero puedo hablar De mi país Porque No lo viví Cronológicamente Pero No te tengo Ni que decir Que lo he mamado Lo he adquirido Y lo llevo en mi piel En su momento Cuando yo no había Llegado a este mundo Años 70 Los oscuros Años 70 Y en los años 60 También antes Era necesaria La figura De estos De estos Héroes De estos Adalides Que se cargaban El El valor De llevar adelante La voz De toda una generación El rock Es rock Porque es incorrección Política Porque es pronunciarse Contra el abuso De las instituciones Porque es tomar El mando Y la lucha De la libertad Entonces En su momento Era tan necesaria La luminosidad De un Charlie García De un Luis Alberto Espineta Era tan necesaria Esa voz Que se alzaba Contra lo que estaba mal Y aportaba A través del arte Y del ejercicio De la música Justamente eso Una luz Un brillo Un fulgor En tiempos tan oscuros Y con la valentía Necesaria Como para A través de las letras Encontrar Si era necesario La alegoría Para esquivar la censura Bueno Hasta ahí Una parte de la historia ¿Por qué eran necesarios Estos monumentos? Ahora Desde ese nivel De 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 precisión De ese nivel De calidad Y de preciosismo Del género rock Y de la música De autor De la música De protesta latina A hoy Bueno A la vista está Que un poco Hemos perdido la batalla Hay un tema De Fito Paez En uno de sus últimos Discos Que dice Los cantores de protesta Perdieron la apuesta Al final El reggaetón mueve el mundo Claro Pero O sea Contra las Cuestiones fácticas Contra las Las verdades Teóricas No hay mucho que hacer Más que aceptar Que vivimos Tiempos Muy Muy vacuos Muy superficiales Que hoy Con dos acordes Se puede hacer un hit Porque es más fácil Hacer un hit Con dos acordes Y ponerle la etiqueta De músico O de artista A alguien Que no tiene Los pilates Como para compararse Con ninguno De los monstruos gigantes Que te acabo de mencionar Pero eso vende Y como vende En el mundo de hoy Vale ¿Y en qué vale? ¿En qué En qué Pesa Su 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 valor? Bueno En reproducciones En Spotify En likes En Instagram Entonces Estamos fabricando Figuritas De cartón Figuritas Cartables Y estamos Peligrosamente Peligrosamente Bastardeando El El grado histórico De géneros musicales Que hoy se ven Invadidos Por toda una serie De Nuevos ritmos Que yo entiendo La necesidad De expresión Y la necesidad Del jolgorio Y la necesidad De la fiesta Pero Ojo Ojo porque también Ojo Con el mensaje Que validamos Y ni me meto En las letras Ni me meto En la lírica Porque no Yo no podría En este momento Dedicarme a escribir Un libro En donde hablo De desarma y sangra O O O De los dinosaurios ¿Me entendés? O de inconsciente Colectivo O O de muchacha Ojos de papel O del anillo Del capitán Beto Entonces Me parece Que tiene que ver También Y yo No soy Teórico musical Pero tengo esbozada Una Una teoría al respecto Tiene que ver Justamente con Con el La bisagra Que existe Y el enorme Vacío Y el enorme Abismo Y la ausencia De valores Y podemos hablar De instituciones Políticas Instituciones Sociales De Construcciones Que parten Desde algo Tan vital En los valores De una sociedad Como es la educación Entonces Si a eso Le sumás En el El cóctel De 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 Te diría Pértigo Y fluido Digital En el que Vivimos Que a cualquier Instagramer O a cualquier Artista Lo podés Colocar Número 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 Como Tendencia En YouTube O en Spotify Y vas a medir Con eso La razón De su éxito Y va a ser Mucho más fácil El hit Liviano De digerir Entonces Bueno Ya me quita Ya me quita La presión De Intelectualmente Ponerme a hacer Algo Que por lo menos Tenga cierto Cierto concepto Estético Y cierto gusto Por el Embellecimiento De la canción Y tenés A un artista Como Lito Nevia Que edita Un disco Por año Con un Concepto Y con un Respecto Tan noble Al Canon rock Que él Tranquilamente Se puede Atribuir El derecho De haberla Fundada Fundado Con aquella Piedra Angular Que fue La balsa En el año 67 A mí me resulta Conmovedor Ver a un artista Como Lito Pero Ojo No estoy siendo Completamente Negativo Bien el comentario Por lo que comentó El oyente Me parece perfecto Porque También habla Del mundo En el que Nos tenemos Que desenvolver Tenemos que Pelear un poco ¿No? Contra No Vivir Tan adormecidos Ni ser Tan Tan permeables Al estímulo Pasatista Me parece que Como artistas Como comunicadores Como consumidores Tenemos que exigir Ese plus Y Y siempre va a estar Lo Lo ¿Cómo te diré? Lo chavacano Lo Lo Mediocre Si es que alguien Pudiera tener La vara De lo mediocre O Lo popular Versus Lo selecto Siempre va a haber Antonomías Dicotomías Pero No debemos Perder de vista Que hay Muchos artistas Que están haciendo Cosas maravillosas Aquí en Buenos Aires Buenos Aires Es una usina De arte Y de música Y de Y de artistas Emergentes Que tienen Muchísimo talento Y que están Bregando por tener Sin ningún tipo De apoyo Publicitario Bregando por tener Esa Esa oportunidad De mostrar aquello Aquello que hacen Bueno Y hay artistas Consagrados Que hacen honor Realmente ¿No? Al Al Legado de los grandes Que acabo de mencionar Aquí en Argentina Tenemos artistas Muy copados Como Lisandro Aristimunio Como Eruca Sativa Que le ha dado A la A la mujer En el rock El lugar que se merece Y que tuvo en su momento Con exponentes Como Gilda Alizarazu Por ejemplo Como María Gabriela Pumer Como Fabiana Cantilo Este Y reinventando Eruca Un sonido Muy potente Haciendo Haciendo rock Realmente Fuerte Y con Con una gran Conciencia social Y con un Y con un Gran Preciosismo Y detallismo Sonoro Es una banda Reducinante Y mencioné Alisandro Aristimunio Otro artista Que me parece Fantástico Que honra A sus influencias Sintetiza también El legado De De la música Autóctona Del folklore Y lo funciona Con el rock Con el pop Hace cosas Maravillosas Es un artista Independiente Y me encanta Ver El Ivo Ivo Al gen De Mi amado Luis Alberto En bandas En bandas Hermosas Como Amel Como Jaguar Me encanta Ver eso También Ver El sendero Como si Luis Alberto Creo que De donde esté Ahora Nos está mirando Y está muy orgulloso De tener Esos Pequeños Hijitos Esas Criaturas Artísticas Estéticas Que Indudablemente Beben De sus Hantes Tal cual Tal cual Lamentablemente Nuestro querido Hermano Facebook No nos deja Pasar música Porque es un Momento Hermoso Para escuchar Canciones Pero Bueno Nuestro querido Hermanito Facebook No nos permite Por el copyright Compartir Algunos temas Tenemos Más comentarios El síndrome Policial Exacto Rata Blanca Nos dice Rata Blanca Maestro Acosta Dice El TRI Se ha venido Vendiendo En los últimos años El gobierno En turno Una lástima Siendo Alex Lora Alguien muy querido Molotov Ha sido más fiel A la esencia Bueno Me acuerdo Hace poquito Vi el documental Que sacó La National Sobre Alex Lora Y el TRI Que tuvo Una colaboración Con Calamaro En una gira Tuvieron Una participación Juntos Hace Un poco Bueno México México Tiene una Tradición de rock Sabes quien es Queridísimo en México Casi como si fuera Un mexicano más Enrique Bumburi Lo adoran Y es recíproco Si Tiene Tiene una fanbase Allí Muy potente Acá tenemos otro comentario De Maestro Acosta Dice Excelente programa Felicidades Master Mario Y saludos a Maxi Un gran conocedor Gracias Javier Qué excelsa Explicación Del por qué Está pasando Lo que está pasando Con los artistas De cartón Nos dice No, no, gracias Es parte Es parte De Staff También De Es parte De El staff De la Y es quien Pasan simultáneo De los programas Para 7Mex Radio México Que vamos Por lo general Radio Mexicana También Así que Él es El dueño Del podcast 7Mex Radio Por quien vamos En simultáneo Con todos los programas Un saludo a todos México Un gran saludo Para Maestro Acosta Bueno Y llegamos A A Nuestro querido Gustavo Cerati Un ángel eléctrico Un ángel eléctrico Bueno El El título Justamente Está tomado De una canción Se ha tomado Una canción Muy popular De Soda Y lo que tiene El libro De Nuestro Querísimo Gustavo Cerati Es que A diferencia Del libro De Indio Voy a poner un ejemplo Digo Un ejemplo En el sentido De que Son dos artistas Que están Indiscutiblemente Ligados A las bandas Con las cuales Despegaron Su carrera En el caso De Gustavo Fue Soda Stereo Quienes estén Escuchando este programa Y sean amantes Del rock Saben muy bien Que Soda Stereo Fue un boom Latinoamericano Casi Casi te diría Sin nivel De comparación Implosionó A mediados De los años 80 Vos estás tomando mate Y yo me quedé acá Con el vaso Vacío Bueno Yo te avisé Bueno Podés tomar Alguna bebida Religiosa Si tenés A mano Te esperamos Alguna bebida Espirituosa No pero No quiero salir De cámara Espirituosa Te decía Lo de Gustavo Gustavo Y hago también La similitud Pensándolo Ahora Mientras hablo contigo La idea De Soda Stereo Como esa Megabanda Latina Que genera Un boom Sin precedentes En la música De nuestro Continente Y que Se internacionaliza De una forma Que si nos están Escuchando desde Chile Bueno En Chile Fue un furor Brutal En la gira De Chile Donde en el año 87 Graban En el primer disco En vivo Que se llamó Ruido Blanco Al año siguiente Editarían Doble Vida Ya habían editado Signos Soda Era un boom Brutal También Con una conciencia Estética Un vuelo estético Que los convirtió En absolutos Precursores De nuestra escena De rock Porque se preocupaban Por la puesta en escena Por el maquillaje Por el vestuario Sintetizaban Influencias De The Cure De The Police Bandas anglosajonas Que Le movían el piso Principalmente A Gustavo Y allí estaba Por allí también Las Colaboraciones Compositivas Con Daniel Melero Con Richard Coleman Y bueno Y el trío Con Charlie Alberti Y Zeta Voz Pero Todo orquestado Bajo el Brutal Cerebro Creativo De un Vivo Absoluto Como Gustavo Cerati Con una conciencia Estética Y un nivel Y un vuelo Intelectual Notable Que al momento De sentirse Un poco limitado Como suele ocurrir Con toda artista Llega un momento En la historia De la vida De un músico En donde Bueno La banda Un poco Te empieza A delimitar El camino A cercenar Un poco Ese Ese despegue Creativo Porque puede haber Puede haber Desavenencias Con el resto De los miembros Puede ser Que los Las Cúspedas Musicales No sean Las que Vos En ese momento Pretendés Para determinado Instante De tu carrera Y bueno Allí es donde Gustavo Decide Emprender Nuevos rumbos Y fundar Su propia Carrera Solista Y lo hizo A través De una Media docena De discos De excelente Factura En donde Él empieza A experimentar El tipo Muy inquieto Que también Había Buceado El mundo Del cine El mundo De las bandas Sonoras Con películas Muy vanguardistas Muy Muy Experimentales Y También Los proyectos Instrumentales Con Black Hawk Con Black Hawk Entonces era un poco Revestir El nuevo Canon La canción Rock moderna Con todas esas Influencias Electrónicas Y Bueno Lo hizo Con 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 Un nivel De detalle Sumamente Obsesivo Y con una Noción Tecnológica De Los avances De la industria Poco frecuente La verdad Un tipo Muy Diccionario Si yo tuviera Que definirlo A Gustavo Lo definiría Como un Gitarrista Soberbio Como un Cantante Con una Voz Prístina Que tranquilamente Puede Puede ser Considerada La voz De nuestro Rock Y con un Dominio Del pulso Popular Que lo Convirtió Bueno En un Artista De culto Trágicamente Se nos fue Pronto Tenía Tenía Mucho Para decir Todavía Tal cual Tal cual De aquí Justo nos Hablabas De las Épocas De los 80 Los inicios De SOA Estéreo Y hablábamos Anteriormente De la Dictadura La época De la Dictadura Que en el Uruguay Fue la muerte Del rock Nacional Fue la Peor Época Del rock Nacional En el Uruguay Donde murieron Muchísimas Bandas Por la Prohibición De Que la Gente Se Reuniera En esa Época Que estaba Prohibida Aquí Pasamos Eventos Que se Espejan Lamentablemente Sí Entonces Luego De la Llegada De la Democracia Acá Hubo Muchísima Influencia El rock Argentino En Uruguay Se Escuchó Muchísimo Lo que Es El rock De La Vecina Orilla Y No Había Mucha Referencia De Rock Nacional El rock Uruguayo Costó Muchísimo Que el rock Nacional Surgiera En Uruguay Hasta Fines De los 90 Más o Menos Cuando Empezaron A Surgir Bandas Como La Vela Puerca No Te Va Gustar Que Empezaron A Mover Un Poco Buitres O Algunas Otras Bandas De Rock Nacional Este Que Empezaron A mover Un Poco El Avispero Pero Fue Una Época Terrible Para Nosotros En Lo Que Es Rock Nacional Esa Época De La Dictadura Bueno Vos Sabes Que Acá Un Poco También Se Espeja No Solamente La Música En El Arte En La Cultura En General Hubo Una Gran Necesidad Es Como Que Habíamos Estado Mucho Muchos Artistas Tuvieron Que Partir Al Exilio Y Otros Como El Caso Delito Nevia O León Gieco Algunos Volvieron Otros Ya No Este Yo Siempre Cito El Siempre Cito El Monólogo De José Sacristán En Solos En La Madrugada Y Bueno Ahora Estamos Haciendo Estamos Haciendo Radio Así Que Nada Más Acertado De Citar Ese Monólogo Del Del Presentador Radial Que Encarnaba El Queridísimo José Y Que Hablaba De Los 40 Años Que Habían Pasado Sometidos Por La Brutalidad Del Franquismo Y Esa Necesidad De Refundar Valores Y De Mirar Hacia Adelante Pero No Por El Echo De No Tener Espíritu De Autocrítica Es Fundamental El Espíritu De Autocrítica Para No Volver A Comentar Los Horrores Del Pasado Pero Esa Grieta Que En Nuestro Caso Llevó Años Cicatrizar Que Nos Impactó Muchísimo En Nuestra Industria Cinematográfica Por Dar Un Ejemplo Quedó Vaciada Pero Me Parece Que Hablamos De Haciendo Un Realismo Con España Hecho Que Lo Vivieron Con Con La Madrileña Fue Tan Tan Efervescente Desde Lo Cultural Desde Lo Musical Pedro Almodóvar En El Cine La Fura Del Spouse En El Teatro Bueno Pero Para No Irnos De Temas Pero Este Creo Que Ese Tipo De 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 Son Humanamente Necesarias ¿No? Lo Liberador Lo Liberador De 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 La Valga La Redundencia La Libertad De Expresión ¿No? Este Justamente Se hace Convierte En Natural Ese Tipo De De Manifestaciones Bueno Así es Como Nosotros En Nuestro En Nuestro Territorio Pudimos Refundar Lo Que Se Llama La Segunda Generación Del Rock ¿No? Con Edad Se Pronunciaron También En Un Tempo En Donde Era Imperiosa La Renovación Y La Declaración De Intenciones Hacia Donde Íbamos Con El Cuál Aquí Nos Hacen Unos Cuantos Comentarios Más El Maestro Costa Nos Dice Un Adelantado A su Tiempo Cerati Absolutamente ¿Y Qué Opinión Le Merece A Maxi Carlos Santana Fantástico Guitarrista Fantástico Guitarrista Carlos Santana Un Emblema Al Rock Internacional Acá Mirá Tengo Una Invitada Que Saluda A toda La Audiencia Ahí La Ven Ahí Está Hola Ella Vino A Corroborar Cómo Estaba Todo Mi Hermosa Felina Acá Dice A A mí Nunca Se Me Olvida Cuando Dijo Gustavo Hermosillo Se ve Tan Susceptible El Maestro Costa Es De ahí Tenía Tenía Esa Esa Chispa Era Tan De Improvisar En el Medio De Una Canción En Vivo Y Sí Lo He 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 Bueno Eso Habla También De De La Magnética Personalidad De Gustavo Que Tenía Un Imán Con su Público Un Tipo Carismático Como Pocos Imposible No Deleitarse Tal Cual Y Aquí Nos Comenta El Cuarteto De Nos Super Banda Tal Cual Sí Otra Banda Polémica Si Las Hay Cuarteto De Nos Ciertamente Por eso Te Digo Hay Muchas Bandas Buenas Hay Muchas Bandas Buenas Afortunadamente Buenas Y Nuevas Novedosas Renovadoras O Con Cierta O Con Cierta Tras 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 Tras